Amigo Yo quiero contarte lo que hace el poder de Dios, son cosas que son naturales para los que quieren ser hijos de Dios. Si pones atento tu oído y abres tu corazón, serás tu mismo el testigo de un poder tan infinito del poder de Dios. La Biblia nos cuenta historias de hombres con una gran fe, pusieron su fe en Jehová, con su mano potente en proficio fue. Y ahora en el tiempo presente, nos sigue mostrando su amor, y a cada segundo que andamos, nos cuida de todo, nos muestra el poder. Amigo 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 Felicidad Encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad En ti, Señor, encontré el amor, la paz, la felicidad Por eso, Señor, es que a ti hoy te canto Encontré el amor, encontré la paz, encontré la felicidad Encontré la felicidad Maravillado por tu obra, el sol, la luna y las estrellas Los ríos, las montañas y los bares, los peces y otros animales Estoy tan sorprendido con el hombre, que es nuestra deducción perfecta Pero aún mucho más me maravillo, del amor que por siempre te has querido Ciertamente todos resucitaremos, los que no creyeron la condenación eterna Y los que creímos en el santo y dulce nombre, por él estar en su gloria gozaremos Nunca quisiste que el hombre pereciera, y en muchos medios trataste de salvarlo Le enviaste profetas y visiones, y nunca jamás se arrepintieron Y entonces al ver sus condiciones, y en tu amor tan inmerso y tan sublime Quisiste venir ya en la tierra, tampoco a tu llamado atendieron Ciertamente todos resucitaremos, los que no creyeron la condenación eterna Y los que creímos en el santo y dulce nombre, por él estar en su gloria gozaremos Ciertamente todos resucitaremos, los que no creyeron la condenación eterna En el cojo del cielo y el leproso, todo a piel que se encontraba, vivió Muerto Lázaro, le inviste, le ven fuera, y ahora el pecador no se arrepiente Y Cristo viene pronto por su gloria gozaremos, y Cristo viene pronto por su iglesia Jesucristo es el único camino, si no le buscan aquí se quedarán Ciertamente todos resucitaremos, los que no creyeron la condenación eterna Y los que creímos en el santo y dulce nombre, por él estar en su gloria gozaremos Música Música Caudal de vida es la palabra de Dios A todo aquel que salva No así para el infiel que naufragando va Ahogando el mal su alma El Evangelio hoy lo permite algo en Dios Ha de purificarnos Obrando con fervor en cada corazón Señor Resagios vienen ya del fin de la maldad Para reinar Jesús la eternidad Resagios vienen ya del fin de la maldad Para reinar Jesús la eternidad Justicia y juicio es lo que pide que va Al hombre por su alma La muerte no verá Si ejercitando va La piedad justa y santa El justo por la fe en Cristo vivirá La salvación aguarda En el Señor Jesús Jesús nuestro sublime El primer Dios Presagios vienen ya del fin de la maldad Para reinar Jesús la eternidad Presagios vienen ya del fin de la maldad Para reinar Jesús la eternidad Para reinar Jesús la eternidad Quiero ser como el aire en la maldad Quiero ser como el aire en la mal Que a la voz de mi Cristo Me pueda humillar Quiero ser como un barco en la mal Y que Jesucristo sea mi capitán Quiero ser pescador por Jehová Pescador de hombres Enseñarle su amor Quiero ser caminante de fe Caminar por el mundo Trabajando por él Predicar por tierra y por mar Enseñando a la gente A quien adorar Si Satan Me quiere desviar Bravo pronto a mi Cristo Me viene a ayudar Quiero ser pescador por Jehová Pescador de hombres Enseñarle su amor Quiero ser caminante de fe Caminar por el mundo Trabajando por él Quiero ser Quiero ser ¡Gracias! 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 Hermano, hermano querido, Jesús te ha guardado por todo el camino Y ahora que ya has venido, mi Cristo te guarde, mi Cristo bendito Bien, bien, bienvenidos sean todos, la paz de Dios es nuestro ser Y la gloria de Jesús también, sea en su alma ahora y siempre, amén, amén Oh mi señor, yo soy aquello venido La que andaba en el mundo, donde no está la paz Estaba solo y triste, ahogándome en pecado Fue donde tú me viste y me libraste con amor No quiero ya volver a donde anduve, quiero servirte a ti señor Tú me recibiste con los brazos abiertos, diste consuelo a mi alma y abóndate en perdón Escucha tú mi amigo, no dudes de mi Cristo Pues él ha transformado todo mi corazón Ahora soy redimido con su preciosa sangre Y me ha dado esperanza de ver en su mansión Qué bello será, qué hermosa de ser, gozar con el Señor Cuando mi Cristo venga, por su iglesia amada Cuando ya todos juntos estaremos con Él Si tú quieres estar con Cristo en aquel día Viviendo en su gloria, adorando al Señor Deberte arrepentirte de todo lo que has hecho Creer al Evangelio y bautizarte en Jesús Y así estarás con Cristo en el cielo Disfrutando eternal bendición Por siempre cantando a mi Señor eterno Cantando salvos y aleluyas al Señor Oh mi Señor, susténtanos por siempre No nos dejes desmayar Tú ves que el enemigo perturba nuestras almas Ayúdanos por siempre para no claudicar Ayúdanos por siempre para no claudicar Un peregrino es aquel que no va solo por el camino. Dios lleva sus penas, Dios lleva sus cargas hasta su destino. Un peregrino puede pasar por estos rumbos y no parará porque va solo de viaje. ¿A dónde irá un peregrino? Es igual como si fuera una ave no haya su parar porque él va buscando solo la felicidad. Y en Jesús solo hará su vida una realidad. Pero no, 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 no se va a poder aquí quedar porque va a ir andando a veces llorando mientras siembra él. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Es igual como si fuera una ave no haya su parar porque él va buscando solo la felicidad. Y en Jesús solo hará su vida una realidad. Pero no, 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 no se va a poder aquí quedar porque va a ir andando a veces llorando mientras siembra él. Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Muy pronto viene a llevarnos a su gloria, muy pronto iremos a gozar a su mansión, donde no habrá dolor, ni llanto, ni tristeza, todo glorioso en dicha paz, felicidad. Ya las señales todas se vienen cumpliendo, como está escrito todo así se cumplirá, pronto veremos en un resplandor de gloria, en una nube el Maestro volverá. Ven Señor Jesús, tu iglesia te está esperando. Ven Señor Jesús, que quiero estar cantando. Aleluya, gloria a Cristo, Rey de Reyes, y para siempre adorarte en tu mansión, como un ladrón así será de repentino, aquel momento cuando habrá resurrección, porque aquellos que murieron siendo fieles, en sus mansiones por siempre se gozarán. Luego nosotros los que hubiéramos quedado, en un momento será la transformación, y por los siglos cantaremos, aleluya, un canto nuevo de alabanza al Redentor. Ven Señor Jesús, tu iglesia te está esperando. Ven Señor Jesús, que quiero estar cantando. Aleluya, gloria a Cristo, Rey de Reyes, y para siempre adorarte en tu mansión. Si tú aquí sufres por lo fuerte de la lucha, si sientes que tu barca quiere naufragar, es necesario que pases tribulaciones, y aquí suframos por mi Cristo el Salvador. No llores más, no llores más, no temas mi querido hermano, perseverando en esta gracia del Señor. El santo y justo pues te ceñirá corona, y todo llanco cariñoso empujará. Ven Señor Jesús, tu iglesia te está esperando. Ven Señor Jesús, que quiero estar cantando. Aleluya, gloria a Cristo, Rey de Reyes, y para siempre adorarte en tu mansión. Pastor, me has enseñado, me has exhortado cómo vivir. Delante de Dios, pastor, si algo mal hice, tú me corregiste de todo mi error. Conciencia de Dios, conciencia de Dios, estuve enfermo, y me visitaste, y a cualquier hora oraste por mí, por mi salud. Errores me diste, y me corregiste, siempre pensaste lo que manda Dios, siempre haciendo el bien. Nos pudiste predicar, muy cerca de Dios, bondadoso y espiritual, el templo era tu hogar. Sé que no es fácil así vivir, siempre llorando, sufrir y sufrir, siempre por Cristo. Pastor, sé que sufriste, sé que lloraste por una razón. Pastor, la de predicar, pastor, vaya donde vayas, siempre habrá alguien que luche por ti, ese será Dios. Pastor, que Dios te bendiga, porque fuiste el guía del pecado, el guía hacia Dios. Pastor, pastor, tú bien lo sabes, el trabajo hecho en vano no es, tu paga tendrás. Nos pudiste predicar, muy cerca de Dios, bondadoso y espiritual, el templo era tu hogar. Pero te recordaremos, oh buen pastor, siempre muy dentro del corazón, Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.